En cualquier otra ocasión, como buen vago que era, Ruperto se habría echado a dormir hasta el día siguiente. Pero todavía quedaban unas horas de sol y sentía que aquel asunto tenía que ser resuelto lo más rápidamente posible. Además, como era un bicho medio cambiante, decidió invertir el orden de lo que quería hacer. Lo primero, se dijo, era encontrar la nave. A lo mejor así entendería más acerca de aquellos invasores tramposos y podría pensar mejor una manera de mengarse. Poco después, con su uniforme de detective puesto, Ruperto recorría el bosque en busca de pistas. Tenía que haber alguna señal, cualquier cosa que le mostrara cómo habían llegado hasta allí esos seres extraños. Despacito, pero con los ojos bien abiertos, Ruperto anduvo por entre los árboles, los arbustos y cruzó un pequeño basurar que los humanos habían hecho en un lugar cercano al agua. Allí violatas, bolsas de plástico, restos de comida que parecían gustar mucho a las hormigas, papeles y demás porcarías. Siguió de largo. El sol ya se encontraba un poco más cerca del mar. Sus rayos atravesaban el bosque como líneas de luz que agujereaban las copas de los árboles y caían a tierra. De pronto, vio algo que le llamó la atención. Uno de esos rayos de luz hizo brillar algo más allá, entre los yuyos. Y ese algo brillaba con una luz blanca que obligó al sapo a entrecerrar los ojos. Bajando el ala de su sombreo para tratar de ver mejor, Ruperto caminó hacia la luz. Su corazón latió con más fuerza. Estaba seguro de que encontraría algo importante allí, así que siguió avanzando. La luz se volvió tan intensa que Ruperto casi no lograba ver. Así, casi a ciega, siguió y siguió avanzando hasta que tocó. Chocó de cara contra algo. Lo primero que hizo fue tocarse la trompa para asegurarse de que no se había roto nada. Luego estiró una pata y tanteó aquello que reflejaba la luz del sol. Era de un material lisito y duro a la vez. Entonces, Ruperto golpeó el material. Toc, toc, toc. Decidió dar un rodeo para que la luz dejara de molestar. Y finalmente el avión. Una estructura cúbica y alta. Y era de vidrio y metal. Tal como habría dicho el extraterrestre. ¡La nave! ¡Encontré la nave! exclamó Ruperto feliz. Lo que le llamaba la atención, sin embargo, era que aquella cosa transparente estaba completamente vacía. Es decir, adentro no veía ni palancas, ni botones, ni aparatos raros como se imaginaba que debían tener las naves espaciales. Solo parecía una gran caja de vidrio. Esto es muy extraño, se dijo el sapo. Comenzó a buscar una manera de meterse adentro. Pues la nave tenía paledes muy altas para un sapo. Buscó entonces alrededor y juntó unas ramas que apoyó contra una de las paredes. Cuando las terminó de colocar, comenzó a trepar. Llegó al borde y miró hacia abajo. Definitivamente esa nave estaba vacía, pero igual quería asegurarse. Así que tomó impulso, cerró los ojos y saltó adentro. Llegó a lo mejor a caer. Una fuerza impresionante aparecería de pronto para amortiguar su caída. Pero eso no sucedió y terminó estampado contra el piso. Se levantó. Era una estructura grande y rectangular. Era de vidrio. Le tenía los bordes exteriores cubiertos de metal. ¿Cómo habrían hecho para atravesar el espacio en eso? La verdad, no se imaginaba cómo haría aquella cosa para volar. De pronto algo sucedió, algo que no había previsto. Luego de recordar varias veces la nave, Ruperto se dio cuenta de que no había cómo salir. Pero eso no fue lo que sucedió de pronto. No, fue otra cosa. Porque al mismo tiempo que se dio cuenta de que no podía salir, miró hacia arriba. ¿Y qué vio? Bueno, vio a Pancho, el más grande de los niños, asomando así y mirando a Ruperto. Lo peor de todo era que el niño sonreía. ¡Qué sorpresa! Dijo Pancho. ¿Otra vez el sapo molesto número uno? Lo mismo digo, contestó Ruperto. Aunque se dio cuenta de que Pancho no era el sapo molesto número uno, sino el niño molesto número uno. Ahora sí que estás atrapado, rió Pancho. De ahí no vas a poder salir ni en un año. La verdad es que me tenés podrido, se quejó Ruperto. ¿No sabés que los niños son amigos de los sapos? ¿No sabés acaso que yo soy el sapo detective más famoso del Arroyo Solís, chico? ¿Acaso ignorás que estoy trabajando en uno de mis casos más importantes? A Pancho, todo aquel discurso le causó bastante gracia. Ya era sorprendente que el sapo estuviera vestido. Más lo era el hecho de que hablara. Pero ahora encima de todo, le decía que era detective y que tenía un caso. Ruperto no lo sabía, pero a Pancho le encantaban las películas de detective. ¿Un caso? Preguntó el niño de pronto más amable. ¿Qué clase de caso? ¿Está terrestres? Me explicó Ruperto. ¿Está terrestres? Eso sí que terminó de entusiasmo a Pancho. ¿También le gustaban las películas de ciencia ficción? ¿Qué? ¿Sos sordo? Preguntó Ruperto irritado. Sí, dije extraterrestres y creo que llegaron al arroyo en esta nave. Por alguna razón que Ruperto no logró comprender aquello, le hizo muchísimas gracias a Pancho. Tanto que rió a carcajadas. ¿Se puede saber qué te resulta tan gracioso? Preguntó el sapo ofendido. Una de dos. O sos un sapo muy tonto o este es otro de tus trucos para escapar. No es un truco. Hay extraterrestres en el arroyo, chilló Ruperto. Y esta es la nave en que llegaron. De pronto la cara de Pancho cambió. Fue como si acabara de completar la situación. Como si recordara algo importante. ¿Qué sapo, Magil? ¿Es que nunca antes viste una pecera? Preguntó. ¿Pecera? Ruperto está sorprendido. Sí, pecera. Un lugar donde se ponen peces y a veces otro tipo de bichos. ¿Otro tipo de bichos? ¿Cómo cuáles? Quiso saber el sapo. Bueno. Algunos ponen tarántulas, dijo Pancho. Acordándose de la primera trampa que le puso a Ruperto. Perdóname, no me dejaron otra opción. Disculpó Ruperto. Pero, ¿qué otra clase de bichos se meten en una pecera? Pueden ser tutugas o axolotes, explicó Pancho. ¿Axo qué? ¿Axolotes. ¿No te falta alguna letra por ahí? Preguntó Ruperto. No. Es raro. Pero se llaman así. Son bichos que vienen de México. La pipeta, exclamó el sapo. ¿Y cómo son? Pancho explicó que un axolote es una especie de salamandra que puede vivir bajo el agua. Pero respira aire a través de unas cosas como ranas que tienen detrás de la cabeza. Le dijo también que tienen cola como de lagartija y cuatro patas. Lo que te dije, extraterrestres, exclamó el sapo. ¿Y ese planeta México queda muy lejos? Pancho rió. ¿Qué sapo burro? México es un país, no un planeta, explicó el niño. Ah, sí. ¿Y entonces cómo llegaron hasta acá? Eh, bueno, hay gente que los trae para venderlos. Comenzó a decir Pancho y se detuvo. Su cara cambió. De pronto pareció ponerse triste. En realidad, esta pecera era mi igual que los axolotes. O sea que los marcianos mexicanos son tuyos. Ya te dije que no son marcianos. Son axolotes. ¿Y por qué ellos se hicieron los bobos cuando yo les decía que eran marcianos? Eh, a lo mejor son medio bromistas. La pipeta. Ruperto estaba asombradísimo. Todo era diferente a como lo había imaginado. Pero igual le faltaba tratar una cosa. Y si eran tuyos y estaban en una pecera, ¿cómo fueron a parar a la risa? Pancho se puso más triste. Parecía que estaba a punto de ponerse allá. Fue mi papá, dijo con la voz quebrada. Me dijo que si no pasaba de año, iba a tirarlos al agua. Y este año quedé repetido. Qué pedazo de bruto, se quejó Ruperto. Yo traté de estudiar, pero me cuesta, se defendió el niño. No, vos no, tu padre. ¿Acaso no sabés que violó la ley más ahora de los bichos? ¿Ley? ¿Qué ley? Entonces Ruperto le explicó a Pancho. Que al tirar el arroyo de animales de otro país, había volado el ecosistema. Nadie podía imaginar los cambios que algo así podía traer para los demás bichos del arroyo. No sabía eso, dijo triste Pancho. Me gustan mucho. Yo los cuidaba. Les daba de comer todos los días. Creo que ellos también me querían. Pero apenas me acercaba la pecera. Se juntaban todos y se asomaban. Eso le dio Ruperto una gran idea. Así que convenció a Pancho de que lo dejara salir. Esta es para trabajar juntos. Aunque así querían darles a esos bichos tramposos y bramitas una lección. En cualquier otra ocasión, como buen vago que era, Ruperto...